Hola, bienvenidos a Salud 50 Más. Hoy nos adentraremos en un tema interesante y lleno de nutrientes para explorar las deliciosas batatas o boniatos. Sí, ese humilde tubérculo que tal vez esté en tu cocina en este mismo momento. Vamos a conocer el mundo de las batatas y descubrir por qué son un superalimento para las personas mayores de 50 años. Así que, si estás buscando mejorar tu dieta y tu salud de una manera rica y sencilla, quédate con nosotros. ¡Empezamos! La batata, conocida también como boniato, es un alimento excepcional para personas mayores de 50 años. Este tubérculo, rico en nutrientes, ofrece múltiples beneficios para la salud que son especialmente valiosos en esta etapa de la vida. Su alto contenido en fibras promueve un sistema digestivo saludable, un aspecto muy importante para los adultos mayores, cuyo metabolismo tiende a ralentizarse con la edad. Consumir batata regularmente puede ayudar a prevenir el estreñimiento, un problema común en este grupo de edad. Además, las batatas son una excelente fuente de vitaminas y minerales esenciales. Son particularmente ricas en vitamina A, importante para mantener una buena visión, una función inmunológica fuerte y una piel saludable. A medida que las personas envejecemos, estos aspectos se vuelven cada vez más críticos. La vitamina A en la batata se presenta en forma de beta-caroteno, un antioxidante que ayuda a reducir el riesgo de ciertas enfermedades crónicas, incluidos algunos tipos de cáncer y enfermedades del corazón. Otro aspecto a destacar de las batatas es su contenido de potasio. Este mineral es importante para mantener una buena salud cardiovascular. Regula la presión arterial y reduce el riesgo de enfermedades cardíacas, un aspecto particularmente importante para los mayores de 50 años. Además, el potasio contribuye a la salud ossea y muscular, ayudando a prevenir condiciones como la osteoporosis y la debilidad muscular, comunes en las personas mayores de 50 años. La batata también contiene una cantidad significativa de vitaminas del complejo B, incluyendo B6, B5 y B3. Estas vitaminas son esenciales para convertir los alimentos en energía, mantener un sistema nervioso saludable y promover un buen estado de ánimo. Esto es especialmente relevante para los adultos mayores, ya que con la edad se pueden presentar desafíos relacionados con la energía y el estado anímico. El índice glucémico de la batata es relativamente bajo, lo que significa que su azúcar se libera lentamente en el torrente sanguíneo. Esto es beneficioso para controlar los niveles de azúcar en la sangre, un aspecto fundamental para personas mayores de 50 años, especialmente aquellas con diabetes o en riesgo de desarrollarla. Además, las batatas son versátiles y fáciles de incorporar en la dieta. Pueden ser horneadas, hervidas, asadas o incluidas en una variedad de platos, desde guisos hasta ensaladas. Esto hace que sea fácil para los adultos mayores incorporar este tubérculo en sus comidas diarias. En conclusión, la batata es un alimento extraordinariamente beneficioso para las personas que ya han superado los 50 años. Su riqueza en nutrientes esenciales, su capacidad para promover un sistema digestivo saludable, su contribución a la salud cardiovascular y ósea, y su impacto positivo en la regulación del azúcar en la sangre la convierten en una excelente opción para mantener una buena salud. Además, su versatilidad culinaria permite que se integre fácilmente en la dieta diaria, haciendo que el consumo de batata sea no solo saludable, sino también disfrutable. Y así hemos llegado al final de nuestro vídeo de hoy en Salud 50 Más. Esperamos que hayáis disfrutado aprendiendo sobre los increíbles beneficios de las batatas y cómo pueden enriquecer nuestra salud a medida que avanzamos en edad. Recuerda, incorporar estos pequeños cambios en nuestra dieta diaria puede parecer insignificante al principio, pero con el tiempo, puede marcar una gran diferencia en nuestra calidad de vida, mejorando significativamente nuestro bienestar general. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle me gusta y suscribirte para más contenido sobre salud y bienestar después de los 50. Hasta la próxima y recuerda cuidarte mucho.